¿Por qué me voy a querer esto? ¿Por qué? Porque es una persona perruna, Max. Y las personas perrunas hacen cosas muy extrañas. ¿Cómo? Tener perros en lugar de gatos. Oye, por favor no empieces con eso, Chloe. No estás ayudando mucho. Max, por favor, soy tu amiga. ¿Ok? Y como tu amiga tengo que ser sincera. No me importas tú ni tus problemas. Pero, si no haces algo sobre ese perro que dices y pronto tu vida tan perfecta con tu... ¿Humana? Sí, va a terminar. Para siempre, para siempre. Para siempre, sí, es lo que... ¿Por qué siguen mi papá este ratón? Oye, si quieres tu territorio de vuelta tendrás que actuar como el perro alfa. Beto. Sí, el perro alfa. Beto. Sí, claro que lo puedo hacer. Traeme la luna, Beto. Antes, dame la luna. En realidad, creo que las tendré aquí por unos cuantos días. ¡Cápsula de escape! ¡No! ¡No, no, no! ¡Colpeo! ¡Volpeo! ¡No, no! ¿Por qué hacen tanto al voloso? ¡Colpeo! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Quema la pata! ¡Eso era el malo, ¿verdad? ¡Ja, ja! ¡Sí! ¡Ah, ok! ¡Ja! ¡Oy! ¡Ok, ok, ok! ¡Ok, ok, ok!